El partido Estudiantes Milán 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 Sí, son un problema ¿Qué les pareció la impresión de ayer de Boca Racing? ¿Qué impresión tiene del fútbol a todo el argentino? Siempre, la impresión que he tenido siempre Que lo ha dejado así Un lindo juego, espectacular Espectacular He visto de jugadores... Pero mucho toquecito Sí, mucho toquecito A lo mejor falta un poco más en la delantera Más penetración ¿Puede ser que con Ben lo tengamos algún día por acá jugando? Si Dios quiere, esperamos Bueno, esperamos Gracias, con Ben Adiós, gracias Con Ben El argentino del Milán También sale al fiel Sale a probar el césped de Boca Juniors Los jugadores del Milán Ya están pisando el césped De la cancha de Boca Juniors Con varias pelotas Y bajo la dirección de Nero Rocco Se están entrenando Ya está todo listo para el gran match En el cual se va a disputar A cara o seca A suerte o verdad La suerte, reitero De Estudiantes y del Milán En esta final Por la Copa del Mundo en Argentina